Guayapán suspende actividades masivas por protocolos de sanidad. El ayuntamiento del municipio de Guayapán hace un llamado a la población en general para reforzar las medidas de prevención y acatar las indicaciones emitidas por el gobierno del estado de Puebla. Esto por el repunte de casos por COVID-19 y la saturación en los hospitales de la región y del estado. Asimismo, se les hace mención que se suspenderá la celebración de las ferias patronales, limitándose a realizar solamente las celebraciones religiosas en total respeto del aforo del 50% de capacidad y la aplicación de las medidas de prevención. De igual forma, la celebración de eventos sociales podrá llevarse a cabo en espacios abiertos y o cerrados, respetando el 50% de aforo, haciendo mención de que se cumplan todos los protocolos de sanidad para estar exentos de cualquier tipo de contagio en este tiempo de pandemia. ¡Gracias!